En el rincón de mi corazón está el recuerdo de aquella noche Después de la pasión que provocamos, todas las cosas quedaron en el pasado Si no te di motivo, si no tuve pecado, entonces dime en qué diablo yo te he fallado Nada la circunstancia no sé qué hacer, si no te veo pereceré ¿Qué tengo que hacer para poderte ver? En mi cuarto escrito te amo mil veces en la pared Y no sé por qué, si yo jamás lloré Esta agonía me mata por dentro, sigo sin poderte ver Es la agonía que me mata cada día, si yo contigo tenía mil fantasías Solo recuerda cada beso, cada abrazo Mientras te convertías el corazón en mil pedazos Muchas frases de amor, sin sufrimiento y dolor Si yo te amaba, tú me amabas, dime cuál fue el error Muchas noches de temor que llevo sin tu calor Tu presencia me hace falta regresar a la ilusión Mira, mira, mira cómo sufro por ti Dime cuándo mi corazón volverá a sonreír Sigo, sigo, sigo esperándote aquí Eres la persona que se robó mi vida ¿Qué tengo que hacer para poderte ver? En mi cuarto escrito te amo mil veces en la pared Y no sé por qué, si yo jamás lloré Esta agonía me mata por dentro, sigo sin poderte ver A veces duermo, a veces no Agarro mi cuaderno y escribo de popos Escribo cada momento que pasé a tu lado Poniendo cada palabra siempre lloro A veces duermo, a veces no Agarro mi cuaderno y escribo de popos Escribo cada momento que pasé a tu lado Poniendo cada palabra siempre lloro Mira, mira, mira cómo sufro por ti Dime cuándo mi corazón volverá a sonreír Sigo, sigo, sigo esperándote aquí Baby, baby A veces duermo, a veces no Agarro mi cuaderno y escribo de popos Escribo cada momento que pasé a tu lado Poniendo cada palabra siempre lloro Estoy frustrado A veces duermo, a veces no Agarro mi cuaderno y escribo de popos Escribo cada momento que pasé a tu lado Poniendo cada palabra siempre lloro Estoy frustrado Estoy frustrado ¿Qué tengo que hacer para poderte ver? En mi cuarto escrito te amo Mil veces en la pared Y no sé por qué Si yo jamás lloré Esta agonía me mata por dentro Sigo sin poderte ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!